Una producción de Troop. ¡Súper! Nuevo episodio de DF Talk. Y este episodio es muy, muy especial porque vamos a hablar de moda y con una invitadaza, una diseñadora mexicana que amo, adoro. Me he puesto sus diseños y siempre atinadísimos. De San Luis Potosí. Sí, mi familia, bebé. De familia. Aquí nací. Yo soy chilanga, pero toda mi familia. Sí, me encanta. Me encanta decirlo y como que contarlo. Gracias por tenerme aquí. Primero que nada, ya me metí. No te he presentado. Alexia Olivarri's in the house. Oh, my God. De una de las diseñadoras mexicanas que está llamando muchísimo la atención en todo el mundo internacional. Y bueno, estudiaste en Londres, en the London College of Fashion y en el Instituto Margoni en Londres. Y en el Central Saint Martins. Así es. O sea, hice cursos en San Martins. Ahorita te cuento todo eso. Ah, en San Martins. Perdón. En San Martins. No. San Martins. Y bebé, no, te sale súper... O sea, como ese tema como de los estudios, es importante contarlo porque de ahí viene mucha de mi inspiración para las colecciones después. Entonces, sí, está padre. Gracias por hacer el research. No, pues, sí, obviamente, bebé. Antes que nada. Estoy feliz de estar aquí. Feliz, feliz, feliz. Feliz, gracias por venir y tomarte el tiempo porque sé que eres una mujer emprendedora, muy ocupada, chambeando todo el tiempo y además demasiado creativa. Y eso lo expones en tus diseños. Quiero preguntarte así de que, o sea, la evolución de cuando saliste de todas estas escuelas, a la Alexia Ulibarri de ahora que tiene unos diseños que siempre cada temporada nos sorprendes más. ¿Cómo ha sido esta evolución? Pues, cuento un poquito de cómo me presentaste. Sí, justo no nací en San Luis Potosí, pero mi familia es de allá y prepa fue San Luis Potosí. O sea, ahí estudiaste. Ajá. Entonces, solo prepa. Tenía de los, como de los 14, 15 a los 18 y después me fui a Londres. Pero justo cuento esto porque la moda para mí fue un, fue un, fue un, como despertar. ¿Por qué? Porque, pues, provincia tiene muchas limitaciones hacia, creo que hacia la creatividad, por el tema del, pues, un poquito como del machismo, sí. Sí, te sentías un poco como... Pues, tenía como que casarme y tener hijos y yo tenía un mundo interior que realmente es donde me conectaba conmigo. Y la forma de vestir también debió haber sido como bastante conservadora ya, ¿no? Muy conservadora. Yo ayer regresé, yo viví en Londres de niña, me fui a un internado de los 10 a los 14 años justo y regresé a San Luis Potosí vestida de Spice Girl. O sea, yo escuchaba... Hay todos así de, ¿qué onda con esta chava? Sí, no sé, es como revolucioné el pueblo porque llegué con unos, me acuerdo de esos Spaghetti, ahorita está súper bien, aparte. Sí, claro. Los Spaghetti, los Spaghetti Strap, o sea, look Spice Girl, como de crop top, ajá, como un poquito de skater. Sí, sí, sí. Y los baggies y mis plataformas. O sea, eras más Sporty Spice. Era más... No, siempre he sido posh, yo creo, o sea, era fan de posh, pero el look que se usaba como de chavita, como, wey, todavía no tenía ni boobs, yo creo, ya sabes, como que era este look como transicional entre ser niña y adolescente y eran los strappy, o sea, como un poquito tomboy. Y baggieson, ¿no? Y baggieson, para que el cuerpo, o sea, lo único que se veía era el abdomen, que pues yo era muy petite y como que me funcionaba y así llegué a San Luis y la verdad, pues la gente no entendía lo que estaba viendo. ¿Y cómo te fue en San Luis con ese look? Y aparte llegué al colegio de legionarios y pues llegué a la fila y no tenía uniforme el primer día, pues llegué así vestida y todas estaban en uniforme de legionarios y pues como que me formé, también soy chaparrita, me formé hasta delante y llegaron como pues todas las cosas, como que todas, en vez de hacer fila, como que me llegaron y me preguntaron, pero, o sea, ¿de dónde vienes? Y yo como que ya les conté, ¿no? Eras un extraterrestre. Extraterrestre. Y ya, o sea, todo el tema de la religión también, yo estaba en un colegio, o sea, laico, ahí en un internado laico y pues llegué a, o sea, me decían, es que te tienes que confesar por estar vestida así. Y yo decía, híjole. Te decían, te tienes que confesar. Ajá, confesar, como que, pues porque yo decía, bueno, como que desde ahí el tema de mi vestimenta empezó a, como que a marcar, como un tema de liberación personal, entonces a mí me ayudó mucho, creo que a conectar con esta parte de adolescencia, como que a traerlo de esta, como que estos últimos dejos de Londres, del internado, de estar como con un millón de mujeres también en el internado y después regresar como a un ambiente muy cerrado, como aquí estábamos escuchando Spice Girls, Oasis, o sea, teníamos postres todas en los cuartos y regresé a un lugar donde me decían que por vestirme así me tenía que confesar. Entonces, sí fue un shock cultural muy fuerte. ¿Y qué le decías a tus papás? Pues mi mamá, solamente en ese tiempo. Este, porque mi papá vivía en México, se quedó en, en, acá y, y la verdad como que ella también estaba pasando por un tema, pues por un tema personal, entonces yo estaba como muy conmigo y la moda siempre fue como algo que representaba mi personalidad, porque yo no quería salir al mundo, no quería contarle a estas, o sea, no quería, más bien no quería dejarles de contar por qué me estaba vistiendo así, que yo me sentía cómoda ahí y que yo había visto en el otro lado del mundo como como las mujeres también podían ser mucho más libres, escuchar la música que les gustaba, este, no tener que como que esperar a que te hablara como el, el güey para invitarte a los quince y salir con un suetercito amarrado y escuchar como que timbiriche, que es lo que ellos traían en el coche, o Luis Miguel, y era como no, hay más, o sea, amigas. Y pues nada, como que, me acuerdo que hice como unas fiestas en la azotea, porque había party in the park en ese tiempo en Londres, yo alcancé a ir a party in the park. Y entonces te agarraste. Como que me agarré a mis amigas y agarré como, ajá, como party. O sea, eras la, eras la muy cool, eras la outcast cool de San Luis Potosí. Era outcast, sí, pero no creas que, o sea, por eso te cuento, como que siempre lo digo con orgullo, porque para mí el tema de todo mi, mi, mi conexión con San Luis Potosí fue un tema de liberación y creo que a través de conectarme, o sea, las fiestas en la azotea era como que dress up parties, porque ahí se podían poner como que mis tops que tenía y como que no las juzgaban sus mamás, ya sabes, o sea, y no era nada grave, simplemente era un crop top. Sí, sí, claro, era lo que se usaba en ese tiempo. En ese tiempo, ajá, en los noventas. Y, y bueno, eh, a través de esto, eh, decido como, como a los 15, 16, como que todo mundo estaba dateando y como que ya problemas de corazón y de adolescencia y como de, de cosas de San Luis Potosí y de, sí, este, como, ajá, yo la verdad me, me, me aburría un poco y me iba al centro, como de, como aquí el centro, así como donde hay todos los textiles o Nueva York, el tema como del Fashion District, así hay un lugar en San Luis Potosí, entonces Te vas a ver las telas y materiales. Me compré una máquina y yo creo que ya lo traigo como de otra vida, yo sí creo que hay otras vidas y yo creo que yo fui y siempre he estado en contacto con, o comerciando, o textil, o, o sea, el tema. Lo tienes muy dentro de ti. Sí, porque desde niña, desde niña me ponía las cosas de mi abuela, de mi mamá, me pintaba, o sea, con la pasta de dientes a los tres años, o sea, siempre he usado como el tema de, de, de la vestimenta o del personaje para, para comunicarme, porque soy muy penosa, pero el tema de la vestimenta me ha ayudado mucho. A mí no me pareces nada penosa. La gente piensa que no, porque he construido muchas tablas. Porque, claro, porque siempre vas de que nos encontramos en fiestas y todo y traes un súper look siempre, súper cool. Ay, gracias, bebé. Y cero, cero te ves penosa. Pero soy, soy un poco más bien como introvertida, puede ser. O sea, creo que la verdadera personalidad sale con pocas personas ya después de conocernos bien. Hay un, hay un primer layer que, que creo que es como, o sea, como muy de, porque tú y yo ya nos conocemos de años, ya sabes, y lo puedes notar. Pero hay gente que creo que porque el tema como creativo te lleva como a conocer profundidades como mucho más intensas. Y sí viene de mucho de, pues, de hacer conexión con tu dark side. Y ya ahorita te contaré de eso. Pero quiero como que cerrar el tema de que yo, a través de la moda, empecé a expresarme desde muy chica, desde San Luis Potosí. Luego me voy a Londres. Empecé como, que te digo, compré mi máquina y empecé como a hacer cosas. O sea, tú autodidacta. Pues sí, como que. O sea, nadie te enseñó a usar la máquina tú solita. Empezaste a ver, ah, esto hace esto. Yo, mi familia cero estaba metida en eso, pero las personas que trabajaban ahí, como mis nanas, que las amo con todo mi corazón, ya están muy viejitas, pero ellas bordaban. Cuando me iba con ellas a su casa, de repente como que pasaba temporadas con ellas, como en la sierra de San Luis Potosí, y de ahí viene todo el tema de los rebozos. Entonces, como que yo crecí con ellas. O sea, lo que no tenía mi mamá como en el tema de, como de pasión por la moda. O sea, mi mamá de repente llegaba vestida de Celine, y eso a mí creo que me daba como el, como el wow. Mi mamá tenía como un estilo muy lindo, pero no le gustaba nada manual. Era como muy, o sea, ella es abogada, o sea, no tiene nada que ver con el mundo creativo. Pero todo el tema como de ver a estas mujeres como que haciendo rebozos y con el bordado, pues como que se me hizo fácil como que yo empezara a agarrar la máquina y empecé a hacer como unas muñecas, y las vestía. No sabía, o sea, no tenía maniquín ni nada. Como que nadie me pelaba tampoco. Me decían en mi familia como, ¿qué vas a hacer? O sea. Sí, ¿no? Y si de repente les decías, quiero ser algo de moda, te veían raro, ¿no? Y más con una mamá abogada. Sí, y mi abuela como un poquito patriarcal, ya sabes, como que te tienes que casar, este, y ella siendo mujer, vengo de un matriarcado, pero con un pensamiento un poquito, porque ellas las educaron así, patriarcal. Entonces, yo tuve que, como que, pues sí, me llevaron a Londres también, o sea, y luego me regresaron a San Luis y sí fui este outcast, este, sí hice este como, y pues dentro de eso logré encontrarme a mí. Entonces, hablé con mi mamá, le dije, la verdad, yo no, o sea, quiero estudiar moda, siempre supe. Aquí no está nada, o sea, me metí como un colegio de desastres. Ok. Ahí en San Luis, empecé como ahí, como a, pues a hacer lo básico, ya sabes, era un colegio técnico. Le dije, quiero estudiarlo bien. Y ella trabajaba el 50% del año allá, por eso tuve mucho tiempo sola como, como teenager y el internado y así. Entonces, ella iba y venía y le dije, pues me quiero ir para allá, si hay la oportunidad, estaría increíble. Por eso pude irme un año a Marangoni. O sea, primero estuve un año en Marangoni y de ahí viene como que dije, y me dijo, bueno, pues si realmente lo quieres y no te quieres solamente casar, porque ese era como el plan. El plan. Esa housewife. Housewife. Pues, o sea, te apoyo, ¿no? Como que cuando vio que sí era mi pasión, dije, entonces hice un año en Marangoni y después me fui, no, no me querían dejar allá, entonces me metí a trabajar porque era como ya, o sea, ya se le quitó las, o sea, como el sueño de esa niñita. Como que pensaron de que se le va a pasar, va a conocer a alguien y se va a casar. Exacto. Y mis propios novios que tenía, era como, ay ya, ¿qué haces allá? O sea, ya te fuiste un año, como ya te fuiste un año, ya sabes, y yo, no, es que esta es mi pasión. Y estaba trabajando en RIS, o sea, trabajaba dos turnos porque, porque realmente ya, o sea, London College of Fashion fue como, o sea, te pagamos la carrera, pero tú, si te vas a quedar en Londres, no querían que me quedara más. Entonces sí fui muy rebelde también con, o sea, y luché mucho por eso. Entonces yo la verdad ni salía de fiesta, Muriel, yo empecé a salir de fiesta a los 30 años cuando me divorcié. O sea, pero me metí a estudiar y a trabajar como desde. ¿Y cuándo te casaste a qué edad? A los 23, ahorita te cuento eso. Justo me metí a estudiar, a los 18 me metí a estudiar, o sea, como que viví las cosas al revés. Entonces tuve mucha responsabilidad porque estaba tan apasionada con la moda que me metí a estudiar, dibujaba de noche, hice portafolios antes, entonces me daban como cursos gratis en San Martins, o sea, como que estaba 100% metida, hacía mis prácticas. O sea, eras un geek de la moda. Un geek, o sea, un geek. Tuve un novio allá, o sea, nunca salí, ni siquiera salí al party sin de Londres. Que agradezco, un buen, porque sí siento que me hubiera desenfocado. Entonces, bueno, como que yo estaba conmigo, ahí es donde te digo que soy introvertida, como que yo me metía a mi inspiración. A mi universo, a mi universo, a la biblioteca, te lo juro, me iba, o sea, y la biblioteca de LCF justo estaba en Picadilly, entonces era caminar a la biblioteca, ver todo lo que era como el high street. De las tiendas. De las tiendas, todo lo que hacen como en los aparadores que tienen el mejor visual en Londres, la verdad. Es increíble. El punk, ¿no? La gente cómo se viste, son muy anárquicos. Entonces, pues la verdad, aprendí a trabajar, aprendí a, como a no cansarme y a enamorarme de esto. Entonces, acabo de estudiar, regreso a México por mis papeles, porque ya me iba a contratar una diseñadora que se llama María Grach Vogel. En ese entonces tenía su tienda en Sloan Street y conozco a Sebastián, el papá de mi hija. Ok. Esa semana venía por mis papeles, o sea, ya podían emplearme bien, ya no tenía que ser como estos trabajos de estudiante que era horrible. Ajá. Y ya. Y pues me quedo, tenía 23, 23 años, me lo conozco y como que empecé a ver que aquí en México había una gran industria, como que estaban los tristes y que estaba empezando algo. Ajá, ajá. Estaban los tristes, estaba, ¿cómo se llamaba? Marvin. ¿Te acuerdas de esos tiempos? Sí, 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 sí. O sea, estaba. Se estaban moviendo cosas, ¿no? Sí, todo mundo, las Julia y Renata, este, que ya llevaban como, ya eran pioneras de cinco años, yo era súper fan, Carla Fernández, o sea, todo mundo ya estaba como, estaba como a punto de explotar la industria y en Londres, pues sí, bebé, o sea, como que pagarle a una costurera que te ayudara, o sea, yo quería mi marca, ni siquiera era inglesa, era un tema bastante, no puedo decir que racista, pero, o sea, sí clasista un poco en el tema de, wey, si no eres inglesa y, pero hasta con los mismos ingleses, ya sabes, o sea, como que son muy, son muy, sí, muy cerrados en su, o sea. O sea, como para poder meterte ahí a lo que querías iba a estar mucho más difícil. Sí, y si lo ves con las marcas inglesas de moda, o sea, McQueen porque era una mente brillante, pero realmente como que todas las marcas, bueno, y Vivian, ¿no? Que también revolucionó como el mundo. Que luego hablamos de Vivian, de cómo revolucionó la moda para las mujeres. Exacto, y creo que hay, pero como en todo, ¿no? Es como que tienen estos talentos, pero todo lo demás lo veía muy técnico. Entonces yo dije, para yo realmente sacar una marca, yo era fan de Vivian y de McQueen, yo no quería como quedarme en un, en un tema Sabelt Row como técnico, como haciendo trajes a medida, ya sabes, y pues también, aunque mi mamá trabajaba allá y tenía la posibilidad de tener vivienda ahí, o sea, tenía como, vivía como en un estudio chiquito que, que ahora como que lo recuerdo, y el tema de hacer Cruella me recordó mucho a ese tiempo de, no sé si viste la película. Sí, claro que la vi, de hecho justo estoy esperando preguntarte sobre Cruella, pero. Por ese tiempo, por eso me buscaron, porque me entrevistaron y les conté toda esta parte de mi. Y te amaron. Y me amaron, es como, güey, o sea, no hay otra persona que lo pueda hacer, ni siquiera, o sea, lo dudaron, pero por la historia de que sí, yo vivía como en mi ático, este, haciendo mi ropita, el freak. Sí, sí, o sea, es que eres Cruella, bebé. Soy Cruella, bebé, soy Cruella, así soy. Ok, a ver, entonces te casaste y ya empezaste tu marca y todo eso, y pasó toda esta evolución. Sí. Porque sí has evolucionado en tus diseños y llegaste a Cruella. Sí. ¿Qué pasó con Cruella? O sea, te contactaron y fue un sueño. Fue un sueño. Fue, fue, cuéntanos. No, me pongo chinita todavía, aparte fue pandemia, Muriel. Sí, o sea, fue así como de que, guau. No, no, o sea, realmente. Y de todos los diseñadores que pudieron haber escogido, te escogieron a ti, diseñadora mexicana. Sí. ¿Qué onda? Pues nada, como que estaba justo viviendo en Valle de Bravo y otra vez me salvó la moda. O sea, así lo digo y como que lo repito porque creo que es increíble como sí tengo que hacer esto porque es mi pasión y siempre me ha llevado, o sea, como que a través de mi vida la moda me ha hecho conocer a gente, enamorarme, desenamorarme, este, ya sabes, todos mis desfiles cuentan una historia como muy personal, pero a la vez como muy, muy de conciencia social también, como de lo que estoy viviendo, pero a través de dónde estoy viviendo o en qué momento de mi vida estoy. O sea, cuando tuve a Mar, mi hija, todas fueron, o sea, el desfile de Mercedes fueron puras mujeres emplacentadas, rarísimo, porque pues, güey, como que sí siempre, o sea, ya sabes, como que les puse unas capuchas de sangre. O sea, güey, como que siempre estoy como que a través de la… Tu expresión y tu vida. Es mi expresión, ajá. Entonces, cuando pasa lo de Cruella, pues sí fue algo muy como, pues que me regresó como la pasión, porque después de pandemia el tema de no poderle, de no poder vender y como que tengo un equipo desde que empecé. O sea, tú ya estabas pensando de que ya voy a cerrar mi marca. Ya a tirar la toalla. Sí, ya te ibas a retirar. No por mí, bebé, por la gente del taller, porque llevo con algunas de las señoras que trabajan conmigo, llevan desde hace, o sea, llevan conmigo 12 años. No, y estabas con el corazón roto, me imagino. Pues es que somos 10 y mantén a 10 cuando no podíamos ni, o sea, vender un vestido de… o sea, hice lo que pude. Saqué, saqué leggings, o sea, y todas, la verdad, todas nos unimos y era como, bueno, pues saquemos leggings. Y pues se dividía como entre todas el sueldo y todas ganábamos lo mismo, ¿sabes? Como que sí entramos en un tema de apoyo de equipo, pero pues estaba ya harta porque… No era sostenible. No era sostenible, no había nada, o sea, no había moda, no había ni desfile, no había nada, tú o sea, ¿sabes? Sí, sí, sí. Y pues ya era un heartbreak porque yo dije, bueno, pues ya me quedo. Y la verdad, empecé a conectar con la naturaleza porque es lo único que como que me llenó, pero yo estaba deprimida, o sea, ahorita no lo veo, pienso que es por otras cosas, pero yo realmente lo que necesitaba era trabajar, estar en contacto con mis clientas, estar vendiendo, estar conectada con mi pasión y no podía, entonces pues sí dibujaba, sí. Entonces me hablan de lo de Cruella y pues una vez como, o sea, más te digo, como que me salvó la moda. ¿Cómo fue la conexión? O sea, de repente, o sea… Pues Instagram, como que empecé a postear cosas antiguas, o sea, como ya no tenía como nuevo contenido, empecé a sacar como en Instagram, ah, hice concursos de diseño, empecé a conectar con los estudiantes, que también… O sea, quieras o no, las redes sociales te ayudaron a conectar con Disney. Fueron las redes, 100%. ¿Y qué? Y entonces ya empiezan… Tienes tu junta y de repente te dicen te amamos, te queremos. Sí. ¿Qué pensás? O sea, fueron tres meses, no. Siempre hay que luchar mucho. Siempre me gusta contar esta parte de la lucha porque la gente piensa que es muy fácil. O sea, que un día… O sea, no fue nada más de que te lo ganas y ya, no. O sea, fueron tres meses de estar… O sea, de que, oye, estamos viendo, pero pues es pandemia y yo tengo un tabulador, se manda el tabulador, oye, pero no entra… Y yo como que, bueno, tienes que ajustar todo, desde un tema energético como de… También de madurez como empresarial, de ver cómo le entras a un proyecto nuevo de ese tamaño y después de decir, wow, lo que va a ser para mi carrera, ¿sabes? Entonces ya como que fueron tres meses de, como que, de back and forth y más que nada en el tema creativo porque ellos me estaban como feeding in con todo esto y era como… Si queremos esto, esto, esto. Pero tienes que tener el taller listo ya y les dije, ¿saben qué? No puedo sacar 30 looks, está imposible, pero puedo sacar cinco. Entonces nos enfocamos en que cinco looks fueran increíbles y… Y así poco a poco. Y así poco a poco. Y eso fue lo que pasó y pues después de Cruella, la verdad, todo se… Tú todavía me viste en mi casa porque tuve que empezar otra vez en mi casa, en el taller que está en mi casa y después de Cruella, como que pues todas las clientas empezaron a ir. No les importó que estuviera en mi casa, como que se volvió toda la normalidad. ¿Qué fue? ¿Y hace dos años o un año? ¿Ya pasaron dos? Ajá. Bueno, pues ya hace dos. Qué rápido pasa el tiempo. Y de ahí pude abrir mi tienda. Tengo ahorita mi tienda en Prado Norte y pues ya, ya, bebé, después como que ya estamos… Ya va a ser mi tercer desfile después de pandemia. ¿Y tú estabas en los fittings? ¿Cómo era esto? Todo era… Todo eran zooms y sketches. De hecho, después me vinieron a grabar con protocolo y todo, todavía se traen máscaras y así. Pero me vinieron a grabar como el equipo de Disney, para Radio Disney, para todo lo que se hizo y pues ya es todo lo que viste de la colaboración, que fue Vogue, el… O sea, tú realmente nunca fuiste a las filmaciones ni a checar nada. No, 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 nada, nada. Todo nada más eran los diseños. Sí, 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 sí. Y ya. Eso fue, Lili. Está increíble. Sí, sí, Muriel. Y ya, bueno, eso fue increíble. Y si no han visto Cruella, neta, véanlo, porque es una oda a la moda, básicamente, esa película. Sí. Y ahorita ya nos contaste lo que tuviste que hacer como empresaria, porque eres una empresaria, para tener a tu equipo y sostenerlo, y lo lograste, que eso es como lo más admirable de toda esta historia. Sí. Y que ahora ya tienes tu tienda, ¿qué está en dónde? En Prado Norte, 531. Nos salimos de Palacio de Hierro, estuvimos ahí ocho años, pero también por temas como de liberación, ahora ya solo estamos en la boutique. Lo quiero contar también, porque mucha gente me conoce de ahí, si me escuchan, pues, ahora como nuestro punto principal de venta es Prado Norte, 531. Es una boutique en donde también puedes ir y visitar la parte como... No quise quitar la magia que tenía como la conexión con el taller. Hice un beauty room en donde vas conmigo y como que ahí está toda la parte de diseñadora. Entonces, tú vas y me cuentas de tu evento y a muchas personas les encanta como el lado del diseño como a mí, ¿sabes? O sea, la clienta no nada más a lo mejor. Hay gente que no, que solo quiere irse y llevarse el vestido ya, pero hay gente que le gusta, oye, me voy a casar y te sigo hace cinco años y me gustó ese detalle que le pusiste. O sea, diseños personalizados. Sí, y pláticas. O sea, de conectar con la clienta al 100% con el cliente. O sea, también tengo clientes y de todo. Y ese es el beauty room. Entonces, la boutique se divide como en dos. Entonces, bueno, estoy muy contenta. Llevo seis meses ahí y pues es mi guarida. Está preciosa además la tienda. Si pueden visitarla, la verdad, tiene unas cosas increíbles. Gracias. ¿Y cómo defines tus diseños, tu forma de diseñar? ¿Cómo lo defines? Yo creo que tienen como una delicada fortaleza. Siempre lo es. O sea, es como que las dos palabras que siempre resuenan, porque son muy fuertes, son un poquito anárquicos, vienen de toda esta lucha personal y como de donde viví, lo que estaba viviendo cuando decidí estudiar moda. Creo que tiene mucho que ver con el grunge, ya sabes, o con el neo-grunge. Siempre tienes detallitos muy gruncheros. Sí, 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 sí. Por eso creo que el tema de lo cursi, como de todo este mundo de fantasía, que a mí yo ahí me pierdo también, muy femenino, muy romántico, como sin perder como que el core muy, muy, muy femenino. O sea, yo no me quiero ir jamás por como que fit in. Soy muy para adentro. Entonces, a mí todo el tema de la cursilería, y me encanta que me recuerden al principio, como, güey, es que era súper cursi. Y yo, sí, es que era mi sello. Ajá. Pero como con el tiempo he ido pudiendo mezclar como los toques grunge y hacer un estilo. Y muy atrevidos. Sí. O sea, yo me he puesto vestidos que literal casi estoy desnuda, pero se usan, son unas transparencias, y ahora que se usa esto del side boob, el under boob, en vez de usar el escotec, todos estos cortes edgys que has tú perfeccionado y lo haces muy bien con tus diseños. Es que el último que te pusiste, el de serpiente. El de serpiente. Que es como, son unos bloques que sí, justo se ve una parte de la boob que solamente es como el side boob, que para mí es lo más sexy. O sea, yo creo que el realmente reconocer, o sea, cómo nos sexualizaron, eso es lo que hablábamos cuando iba a venir aquí, cuando me invitaste, cómo sexualizaron a la mujer a través del tiempo, y cómo nos hemos desexualizado, pero a la vez seguimos queriendo ser sexys, pero por nosotras. Entonces, yo creo que eso es lo que me encanta, como que de construir un poquito la silueta y cómo sexualizaron como el escote o la minifalda, o sea, y yo encontrar como maneras muy sutiles de enseñar el cuerpo femenino, o cubierto por flores, o con pequeños escotes, o con el abdomen como con un poquito más de curva, o con, no sé, como que con maneras diferentes como de ser sexys sin sexualizar a la mujer. Sin ser sexys, o sea, no para... ¿Sexualizar se dice? Sí, 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 sexualizar. Sí, sí, no vestirse para el hombre, sino para nosotras. Exacto. O nosotres, como quieran decirlo. Y qué bueno que lo mencionas, porque justo ahorita vamos a entrar a la... Sección. Ok, me encanta la sección. Y entonces, en esta edición de moda de la sección, justo vamos a hablar cómo la moda ha evolucionado al punto de que... ¿Qué ha pasado con la sexualización, la desnudez en la moda, conforme a la historia, ¿no? Ahorita, por lo que vemos, está hipersexualizada de alguna manera, pero no justo no para vestirse para el otro, sino para uno. Para uno, claro. Para uno. Hay unos estudios recientes que justo dicen que las temporadas de primavera del 2023, todas las pasarelas de las temporadas 2023, han sido las más desnudas de todos los tiempos. O sea, las que más edgys y más encuidados hemos estado en la historia de la moda. Es que, obviamente, ¿por qué? Porque nos metieron a lockdown. Sí, claro. Entonces, salimos desde... O sea, después de la pandemia, dicen, 33... 78% más de faldas. Ok. Y de talle bajo. O sea, minifaldas. Ok, ok, ok. Casi cinturón-falda. Y un 78% más de pantalones con talle bajo. Ok. Que ahorita, en lo último que he estado viendo... Es muy dosmilero. Y lo que está pasando es, justo en las caderas, se están haciendo todas estas aberturas... Aberturas. ...en las caderas. Que eso jamás se había visto. Sí, que es muy metaverso. Es muy metaverso. O sea, como que viene esta tendencia como de estos cuerpos sobre... 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 como... compuestos por la tecnología, los filtros, etc. Sí. TikTok, obviamente, ahí viene. Y siento que ya somos como estos avatars, ¿no? Totalmente. Y es la primera tendencia. O sea, como diseño, y creo que de aquí las pasarelas, porque aunque no estemos haciendo la ropa para avatars, como tendencia global... Queremos vernos como... Queremos vernos como avatars. No se quiere ver como su avatar. 15% más de lencería visible. O sea, ya... O sea, antes era nada más lencería. Ahora estamos usando la lencería para vestirnos en la calle. Y 10% más de prendas transparentes. Este... Que, pues... Yo siempre he usado prendas transparentes. Eso soy yo de 2014. Que me encanta. En mis colecciones me ha gustado mucho como la transparencia, porque es como... Eso, como yo... Siempre la has usado, ¿no? Siempre, siempre. Y... Para mí era como un tema... Y siempre me decían aquí en México también como... Tápalas. Y era como... No es algo sexual. Es un tema... Claro. Es su cuerpo. Es su feminidad. Y se pueden... O sea, no es un tema sexual. Es una exploración a través de la moda de... 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 De liberación. De tu cuerpo. De liberación. De por qué no me tengo que cubrir. Porque la sociedad me dijo... Que justo toda la evolución de la moda ha sido por un tema político. Claro. Toda. Toda. No existe nada más. O sea, en los 20's, pues, se empezaron... O sea, se usaban las faldas, pero se empezaron... Las mujeres jóvenes empezaron a enseñar las piernas. Sí, me acuerdo. Y se empezaron a usar estos diseños más atrevidos hasta que llega la Segunda Guerra Mundial. Sí. Y se empieza a opacar todo eso porque, pues, la guerra. Sí. Y luego existe un boom entre los 40's y 60's otra vez de moda. Y los 50's que fue súper, súper nada más como de acinturar. De acinturar, porque estaba saliendo de todo este rollo. Pero justo en mi última colección saqué un corsé que dice que el corsé es la... Como el principio del patriarcado, como de una sociedad patriarcal. ¿Por qué? Porque era que la mujer tenía que acinturarse, verse de una manera diferente al hombre para poderlo... Distinguir o qué. No, para poder cumplir un rol, ¿no? Entonces, de ahí viene todo esto. Y creo que justo ya estamos entrando en... O sea, como la tecnología es tan exponencial, como que de 10 años para acá sí pasó ese boom que decían en Silicon Valley, ya sabes. En donde ya hay robots, en donde los coches se van a manejar solos, en donde... Pues ya, somos avatars. Ya estamos en eso. Y aunque no, aunque no... Como dice, aunque no seamos un avatar, pues ya estamos con el filtro para todo el... Claro. Y a mí no me encanta, pero sí siento que hay una evolución de libertad que la tecnología nos permitió. Como que de gender equality también, como de lograr que la mujer pudiera hablar, ¿no? Nos dio una voz. O sea, ya ahora con... Justo si alguien te oprime, es mucho más fácil subirlo a Instagram. Totalmente. Y que más mujeres... Y ayer fue la marcha y creo que todo se exponencializa un millón por ciento más a través de redes sociales, ¿sabes? Totalmente. Entonces creo que para la mujer es una gran era, porque por fin podemos hablar y decir, güey, queremos enseñar las caderas. Queremos... Ok, soy una talla... ¿Qué tal? O sea, como que todas estas como cantantes increíbles, como antes era como estaban tomados por los reggaetoneros. Ahora las mujeres están enseñando el cuerpo, aunque sean un súper curvy. Esta tendencia de body positive. Eso me encanta. ¿No? O sea, que no importa... Si traes ombliguera y no importa si estás súper fit, el chiste es que estés a gusto con lo que te estás poniendo. Sí. Y ahora, y justo vamos a hablar de la nueva colección que tienes y de lo que... Antes del programa me estabas platicando, pero justo quiero hablar de lo que pasó como en los años cuarenta, sesentas, que empezó a haber una ley de Three Piece Law. ¿Conoces esa ley o no? No, pero refrescamos. Para los trans, las personas trans de esa época, que imagínense en esa época lo que era. Y entonces, las personas trans les empezaron a decir, tienes que usar tres prendas a fuerza, porque si no, pues empezaban a desvestir y empezaban a ser más sexys. Y esa era la ley para las personas trans de esa época. O sea, que no importa si ya habían como tomado el siguiente paso como a... ¿Cómo? Pues para vestirse de mujer y todo eso. Y entonces decían, no, tú tienes que tener tres prendas a fuerzas. Pues eso lo pueden creer en el styling de la nueva colección. No me lo sabía, pero qué fuerte. Existía eso y si no, a la cárcel los arrestaban. Sí. Les arrestaban. Pues sí, como la película de Harry Styles, ¿no? Ajá. ¿La viste? No, no la vi, pero yo... De Polisman. No, 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 sí. De Polisman es como, güey, todavía en los sesentas, cincuentas, pues no podía ser openly gay. Ah, sí, exacto. Entonces, openly gay, te metían a la cárcel, ¿sabes? Sí, 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 sí. Y esto era en Inglaterra. Entonces, sí, venimos... ¿Qué tiene que ver con tu colección que vas a sacar? Sí, sí, sí. Se llama Portia y justo me inspiró muchísimo la historia de un gondolier que es trans, trans, de mujer a hombre, porque no podía ser... fue la primera mujer... O sea, era mujer y estaba siendo gondolera. Gondolera y no la... Y en Venecia ahí estaba. Sí, y o sea, tuve como una plática con ella, fui a cenar con él, porque ya es él. Este... y fue la primera mujer y después como que tuvo todo este tema de como que... De transición. Y de transición, y entonces, bueno, me inspiró mucho su historia y creo que justo a mí una de las historias de Shakespeare que más me vuelven loca es The Merchant of Venice y que todo viene como de... todo lo miden con un pound of flesh. O sea, al final de la historia como que todo lo miden, ya en el juicio final, como de las épocas, creo que medievales, no medievales, es después, no sé, como antes de la época victoriana, este... como que eran juicios que... o sea, como que Shakespeare como que saca como este dato de que en los juicios te mataban, o sea, como que medían el crimen por un pound of flesh, pero pues si te cortaban un poquito más te mataban, ya sabes. Claro, claro. Entonces, como que creo que ahí quiero como que basarme en este... en esta simbología de lo que es, ¿no?, el pound of flesh, que era como esta cosa que usaban para medir un crimen o no, quién era culpable o no, y cómo nos han tratado a través de las... o sea, del tiempo a las mujeres, hombres, trans, este... todo, bebé. Toda la opresión... Toda la opresión hacia... pues hacia lo que realmente una sociedad quiere que seamos, cómo nos veamos, cómo nos manejan, y cómo realmente nosotros lo único que queremos es libertad y poder expresarnos, y es lo que está pasando hoy a través de las tendencias de moda. Creo que es algo muy superficial, pero muy profundo a la vez. Sí. Y irónicamente, por ejemplo, cuando salió el bikini, que fue un hombre el que diseñó esto, el bikini. Ya. Sí, ¿esto cuándo fue? En el... en el 46. Ok. Que antes te medían, igual estabas en la playa y si te pasabas tantito de cortito y llegaba la policía y te medía y te multaba. O sea, por ejemplo... Pero lo irónico es de que justo el bikini lo saca un hombre, pues no sé si por la sexualización... Claro. ...hacia la mujer, ¿no? Que, que, pues de alguna manera es como una paradoja, por así decirlo, ¿no? Pero bueno... ¿Cómo se llama? ¿Tú que tienes el dato? Luis Reard. Ajá. Reard. Ok. Sí. Pero bueno... Muy bien, me encanta. Pasando todo eso, y además me encanta que vienes de toda esta onda de Londres porque surge la minifalda. Claro. Que la minifalda la hace Marie Quant. Sí, eso sí. Y la diseña y la pone en su tiendita en Londres y la empieza a usar Twiggy y todas la empiezan a ver y entonces explotan la minifalda. O sea, de un diseño que sale de una ciudad a... Y explota el mundo. A todo el mundo. Explota el mundo. Explota como todo el tema de la liberación femenina. O sea, Londres se vuelve un punto como el ombligo del mundo antes del punk, ya sabes. Musicalmente también, creo que es una gran época. Sí, sí, sí. Pues sí, todas estas corrientes como de... O sea, los festivales, este... Lo que empezó a pasar como de liberación de los sesentas a los ochentas fue espectacular. Y bueno, y en los setentas, en toda esta época, pues también está la píldora del anticonceptivo, la partida anticonceptiva. Y entonces empieza, es junto con pegado todo, o sea, empieza la expresión de la moda con toda esta liberación femenina donde ya no tengo miedo a embarazarme y ahora ya tengo control de mi vida y empiezo... Ya no soy una máquina para ser hijos. Ya no soy una máquina para ser bebés. Y eso de casarse y todo eso... Ya tengo decisión. Ya tengo decisión para trabajar y todo eso. Y... y bueno, sí. Y bueno, y las pasas... Políticamente, la prime minister de Inglaterra se me fue ahorita a su nombre. Se me acaba de ir, pero fue mujer en ese momento también, como que fue, liberó muchísimas... Ahorita me acuerdo, pero... O sea, ay, perdón. Sí, no, no, no. Y creo que justo, pues nada, esto sí empezó a impactar... Hasta en las pasarelas, San Lorán fue el primer diseñador que mostró un torso descubierto. Imagínate ese escándalo. ¿Sabes cuándo fue? En... Ajá, 68. En 68. Ajá. En 68. Que... 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 Fue también empezó... eh... tuvo una campaña de... De woman tuxedo. Entonces, empezó a vestir a las mujeres con ropa de hombre y se veían genderless. O sea, se veían... Claro. O sea, se veían... más la... el torso descubierto en las pasarelas. Es que... Fue una revolución total. O sea, qué... 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 qué visión, qué genios de moda. Qué visión, qué genios. Y para mí son como grandes... o sea, yo por eso amo... amo lo que hago. Porque veo cómo han cambiado la sociedad, ¿sabes? Sí. O sea, a través de la moda... Lo que decías... Vivian Westwood. Vivian Westwood, ajá. Que fue también una de las... de las que empezó con... Con el... Con... Con esta ropa. Al construir el corset. Ajá, el corset y... y... y darle forma a los pechos y... y hasta tuvo una... Los picos. Los picos y hasta tuvo una blusa que justo ahorita está de moda. Fue inspiración de Vivian Westwood la... la moda que está ahora que es los tops, que ya tienen las boobs pintadas. O sea, hay todo el cuerpo desnudo, pero es pintado. Entonces, pareces encuerada, pero no estás encuerada. No estás encuerada. ¿No? Y todo esto es... a estos... dice... o sea, gracias a lo que está pasando ahorita es por todos esos diseñadores que se atrevieron a hacerlo. Pero como dijiste, todo tiene un tema político, todo tiene un tema social. Lo que dijimos de la tecnología era obvio que iba a explotar porque exponencialmente desde el 2010 que empezamos y empezó Facebook y Twitter y... o sea... Y ahora la... la tendencia de Free the Nipple. Sí. Qué bueno, o sea... ¿Qué opinas, bebé? Pues sí, Free the Nipple. O sea, son pezones. Y aquí lo hemos dicho en The F Talk muchas veces. O sea, es como... son pezones. O sea, que se acostumbren las personas a eso porque, pues, o sea, todo el mundo lo tiene. Claro. Y además son bellos. Claro. Son bellos. Y bueno, pues, vamos como que... yo creo que a través del tiempo y a través de la moda también podemos aprender mucho sobre... sobre... o sea, tipo, a ti qué década te gusta más como en inspiración para vestir. Es que yo me escolanza de todo. Me escolanza de todo. O sea, definitivamente es que a mí me encantan los ochentas. ¿Sí? O sea, eres más como grunge punk, pero... pero rozando con noventas. Sí. Sí, como ochentas, noventas. Hasta desde la música, hasta los... o sea, la ropa, todo. Pero me gusta... a mí me gusta siempre vestirme de todo. O sea, como que yo me siento una Barbie y me pongo desde el vestido más cute, conservador, a lo más edgy, encuerado, como tú, ¿sabes? Ajá. Que me encanta. ¿No? Me acordé. Es de Iron Lady, que es Margaret Thatcher. Ah, Margaret Thatcher. Sí, o sea, como que obviamente... y por eso yo agradezco muchísimo, no sé, qué me puso ahí. Mi mamá es mitad de inglesa, entonces por eso también tengo como ese punch de Inglaterra, pero a mí me tocó como que liberarme. Yo creo que si nunca hubiera estudiado allá, sí sería como, pues, tendría otra mentalidad. Si no hubieras tenido esa visión... No, tan anárquica. Tan anárquica, claro, porque sí es. Sí es. Y tú, bebé, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué eres tan liberal? Ay, yo, ¿por qué qué? Y tú cuéntanos. Rápido. Ay, ahora me estás entrevistando a mí. ¿Sabes qué? Siento que, como tú dices, de que tú desde chiquita, en otra vida, lo que sea, este... Sabías que querías ser diseñador y todo. Yo muy desde chiquita siempre he sido muy rebelde en ese sentido. Ok. O sea, como que me decían, no, no te puedes poner esto, ¿por qué tal? Y yo, ¿por? Ya. O sea, como que siempre me cuestionaba la religión. Sí. Cosas que no me hacían sentido, este, hasta en algún momento pensé ser diseñadora. Sí. O sea, como que agarraba jeans viejos y decía, no, los quiero hacer acampanados. Entonces, los cortaba y les pegaba otro pedazo de mezclilla y entonces, y los usaba. Entonces, como que siempre también fue un descubrir, porque yo crecí en una familia con muchos niños. O sea, dos hermanos, mi papá y mi mamá, que es abogada, pero mi mamá es una abogada como muy tradicional de que mi traje es astre y muy conservador, muy conservadora. Entonces, el descubrir para mí de la moda y de todo esto fue poco a poco. O sea, yo me vestía rarísimo, rarísimo en la secundaria. Fui a una escuela donde siempre había, tenía uniforme en la primaria. Y entonces, en la secundaria prepa, pues llego y no había uniforme y veo a todas estas niñas vistiéndose súper cool y yo así de que, ¿qué es todo esto? O sea, como que el descubrir de la moda para mí y esta rebeldía fue muy tardío. Pero a través de, a través de la vestimenta. Sí, a través de la vestimenta y era como muy dorky y entonces como que estaba en ese descubrir. O sea, yo siempre te he visto con luxazos, o sea, como que si eres muy, eres muy propositiva. Muy propositiva. A veces le atino y a veces no tanto le atino. No, yo siempre, siempre que siempre le atinas, porque no puedes no atinarle cuando... O sea, imagínate esta anécdota de que mi mamá usaba medias para ir a los juzgados. Ajá. Y se me ocurre, dije, ah, qué cool, así. Me puse medias para ir a la prepa, a la secundaria y todo el mundo así me veía así como de que, güey, trae medias, que no sé qué. Y yo así de que me sentía súper dork. Ajá, ajá. ¿Sabes? Pero igual te gustó, dijiste, voy a proponer. Sí, yo proponía, yo siempre proponía. Sí, sí, sí. Digo que a veces le atinaba y a veces no. Y ese fue mi descubrir de la moda, pero ya muy late. Ok. Muy, muy late. No, me encanta, me encanta siempre tu estilo. Y sí creo que estás como un paso adelante, porque justo por eso nos conocimos, como que fue un tema de qué padre tu estilo, o sea, te gusta arriesgarte, eres de las únicas personas en México. Sí, me gusta mucho. Como que están en el medio que se atreven a ponerse las cosas como van. Bueno, me choca que, o sea, si no me hacen mis looks de boda, ¿ya sabes? Es que imagínate que fui el último vestido que me puse el tuyo, el de serpiente, que hablamos justo, que tiene este side boob, no sé si under boob, pero tiene el side boob. Tiene el side boob, es muy marcado. Me lo puse sin ropa interior también para hacer la pasarela, digo, la pasarela, la alfombra. Ajá. Que fui a los premios metro de teatro, ¿no? Todo el mundo estaba escandalizado. Sí. Escandalizado, pero ¿sabes qué? Ese era el propósito de ese vestido. Pero aparte se veía increíble. Se veía increíble y neta no se veía nada. Yo también lo usé. Te lo vi puesto y dije, lo quiero usar. Y lo usé para un evento y sí, la gente como que no entendía. No entendía. Pero me encantó también y mucha gente que sí sabe, como más de mamas, ya está increíble. Y cuando me lo pediste dije, va, porque no lo había sacado por eso. Lo saqué en 2016. Te mandé la foto, creo que la subí. Sí, sí, sí. Y Muriel fue como, oye. No estamos preparados para esto. No, y ahora sí. Y ahora sí, justo, justo. Es que es como, sí, así. O sea, lo que dijiste, me gusta usar transparencias y apenas ahorita, 2023, se están medio aceptando las transparencias. Ah, es que ayer yo veía a la mujer tan liberada, como que todas con, o sea, como con esta, con estas ganas de ya, o sea, todo mundo vestida como quería. Antes nosotros nos juzgábamos un buen. Sí. ¿No te pasa? Sí, 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 sí. O sea, siento que el Mean Girl era y ya se fue. Totalmente. Adiós. Sí, justamente. Ya no somos Mean Girls. Gracias a Dios, porque yo nunca era como de las populares porque no quería ni siquiera como contactar a la Mean Girl, ya sabes, yo tenía mi, como mi propia idea de vestimenta y así, y ahora que mi hija casi va, va a entrar a, o sea, tiene 11 años, cumple 11 años y está como justo entrando al, a donde nosotros era como el Mean Girl era. Era, sí. Ya no existe y me da un gusto porque la mujer ya no está para, para criticarse. No estamos para criticarnos, sino para, güey, qué padre se te ve ese vestido, ya sabes. Claro, totalmente. Y, y ya, qué bueno que lo dices porque ya estamos concluyendo todo esto. Sí. Justo en esta época que ya es todo genderless. Sí. Gender. Fluid. Fluid. Pues ya, ya nada es hombre, mujer, es de hombre o mujer, es de que lo que te quede y lo que te quieras poner. Y las nuevas generaciones, o sea, 11 años, que yo lo veo en el día a día, o sea, con mi hija, es que ya no importa, en serio, ya no piensan como, obviamente, obviamente, pues a su nivel de entendimiento, pero sí viven en un mundo en donde todo es mucho más libre y eso está increíble. Y el gender fluid y todo esto, porque sí es un support para la gente que se quiere expresar. Totalmente. Y, y bueno, a mí, para mí lo ha sido. Yo no, no puedo hablar de todo el mundo, pero para mí lo ha sido. Qué gran plática. Sí, padelísimo. Sí, padelísimo. Se fue increíble, rapidísimo. Nos faltó todavía mucho más, pero esto fue lo, lo, lo más jugoso. Claro. Conclusiones de este tema y tus redes sociales y, pues, de, de tu último, o sea, tus últimos proyectos y lo que vas a sacar. Pues estoy muy abierta como para, si a alguien le interesa algo de esta plática que, que me pregunten. Mis redes sociales, gracias por escucharlo también. Mis redes sociales son arroba alexiaulibarri design. Esa es como la de la marca y todo el proceso como de marca y taller y todo lo ven ahí y de editorial y así. Y el personal es arroba alexiaulibarri, que también lo uso mucho como para expresión. Y haces lives todos los jueves. Y hago lives todos los jueves y, bueno, pues, sí, eso, ahí me pueden encontrar. Mi página web es alexiaulibarri.com y, nada, eso. Conclusiones de este tema. Pues, nada, creo que tenemos que, por fin, valorar como que la época en la que estamos, en donde si no podemos todavía, porque muchos somos más o menos afortunados, ¿no?, en contextos diferentes de lo que nos toca vivir, pero que, pero que hay tanta información ahí afuera por la tecnología y creo que estamos viviendo en un mundo mucho más abierto, simplemente. Y, y nada, pues, que siga, que siga, que siga la expansión, ¿no?, que siga la evolución y que siga la apertura a aceptarnos como somos. Exacto. Qué gran plática que ya nos valga, madres. Tú ponte lo que se te dé la gana. Y apoyarnos, más como mujeres. Apoyarnos como mujeres, cero criticar. Creo que eso, creo que eso para mí, como fue, estoy muy cerca del 8 de marzo, ayer es lo que vi, ya es hora de apoyarnos y de no criticarnos y de no ser machistas nosotras, ¿no?, como que de romper esa, esa visión como de patriarcal. Y tampoco es un tema de ser feministas. Yo amo el tema de la feminidad. Te digo, es como que apoyarnos para lograr un mundo mucho más, intentar, porque todavía nos falta, pero intentar tener un mundo mucho más equitativo. Y ya, bebé. Bueno, esto fue un episodio más, episodio más de The F Talk, especial de moda, gran plática de especial de moda. Síganos en las redes sociales, es arroba df-talk. Pónganos todos sus comentarios. Pónganle a la campanita de Spotify también para recordarles de nuevos episodios. Yo soy Muriel Hernández. Pueden seguirme en mis redes en arroba la Muriel H.E. Y free the nipple, gender, fluy, todo lo que quieran en esta época. Adiós. Adiós. Hello, hello. Let's talk about sex. Here we go. The F Talk. I'm 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 Gracias por ver el video.